En este evento el gobernador del estado aclaró lo que es el grupo de coordinación para la seguridad de Michoacán, la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz y la mesa de seguridad y justicia, que es una cosa y que es otra, cuál es esfuerzo de la sociedad civil, dónde se van a coordinar todos los esfuerzos institucionales, aquí lo explica. Esta es la segunda sesión de lo que era o se llamó grupo de coordinación para la seguridad de Michoacán. Ahora la denominación que tiene este grupo será la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz. Es importante que destaquemos aquí cuál es la denominación para que no se confunda con el nombre del espacio que han venido trabajando representantes de la sociedad civil, denominadas mesas de seguridad y justicia. Esta es la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz. Gracias. 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 Gracias.